El abandono cobija las instalaciones de la guardería ABC, pero las fotografías coloridas de los 49 menores fallecidos en el incendio mantienen en carne viva la tristeza que no da tregua a padres, madres y vecinos que perdieron a sus hijos y que presenciaron el horror. A diez años de la tragedia, la estancia sucumbió al tiempo. Sus paredes lucen descoloridas, sucias y con vestigios de lo sucedido aquel viernes 5 de junio del 2009, el día que marcó un antes y un después para la vida de centenares de familias. Localizado en la colonia Y, entre las calles Ferrocarrileros y Mecánicos, al sur de Hermosillo, el inmueble quedó como símbolo de la impunidad. En las rejas blancas, ahora oxidadas, se colocaron las fotografías a gran formato de los menores. La guardería ABC aún conserva las cortinas en sus pequeñas y escasas cuatro ventanas. De vez en cuando, el viento hace de las suyas y deja ver la oscuridad que prevalece en el espacio donde fallecieron 49 infantes y 106 resultaron con lesiones, cuando el siniestro que comenzó en la bodega contigua a la estancia infantil se propagó. A 10 años del crimen, los transeúntes y automovilistas que diariamente pasan por este lugar todavía se toman unos segundos para mirar alguna de las fotografías donde se puede ver a los niños y niñas sonrientes. A las afueras de lo que fue la guardería hay flores marchitas, mantas desgarradas y globos desinflados que se apropian de la entrada, paredes y banquetas, como un recordatorio de que los niños que murieron ahí no han recibido justicia. Las 49 cruces blancas de madera a un costado de la puerta principal lucen descoloridas por la falta de mantenimiento. Son un constante recordatorio de las vidas que fueron cegadas. A un costado de la guardería, una cobija azul enredada en el alambrado no permite olvidar que en la estancia infantil subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social asistían menores de entre 5 meses y 5 años de edad.